¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Vamos a ver el 24 horas en miniatura ¡Vamos a verlo! ¡Hola, rinconeros! 24 horas en miniatura Y claro, yo cosas frikis en miniatura pues tengo un montón Y bueno, si os gustan los tags, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal y darle a like En fin, que ya no me reyo más ¡Y vamos a empezar! Y bueno, a mí me ha retado Sofía y Elena del canal Sofía y Elena ¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Soy Sofía y esta es mi hermana Elena Y hoy estamos aquí porque acabamos de terminar nuestro reto de 24 horas en una casita de cartón comiendo en miniatura Y queríamos retarte, Ani, a que hicieras algo muy chulo en miniatura ¿Crees que lo conseguirás, Ani? Estamos deseando verlo ¡Besos! ¡Chao! ¡Te quiero, Ani! ¡Nos queremos! Y yo voy a retar a Prilokis, que espero que hagáis un vídeo súper divertido y entretenido Aunque bueno, todos vuestros vídeos son así Bueno, pues lo primero que vamos a hacer hoy... Ani, a desayunar ¡Ostras! Que tenía tantas ganas de grabar que se me olvidó desayunar Voy a ir Bueno, ¿tú desayuno, Ani? Pues mira, le doy un 3 Bueno, Ani, pues tienes un colaco en miniatura Unos cereales en miniatura Unas tostadas en miniatura Y un aceite en miniatura Pero si esto es lo que usamos para acompañar la comida y empujarla Ani, es que le he dicho a la Meri que vamos a hacer un 24 horas en miniatura Y te ha preparado un desayuno en miniatura Ani, ya está la ropa Papá, pero es que voy a necesitar 20 de estas Y luego, es que mira Es muy poco, sí Pues a ver, me ha avisado, hago Wingardium Leviosa Y también hago el estómago en miniatura Porque esto... Bueno, rinconeros, pues a partir de ahora solo puedo utilizar tecnología en miniatura Lo que pasa es que como es tan tramposa Me temo que la esté liando, así que voy a ver qué hace Ani, ¿qué haces? ¿Ani? ¿Qué? ¿Qué haces? Ves más Melo Pero oye, 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 oye Creo que mira, han hecho unas galletas, más Melo y Ani María De la canción Friends, mira Ya, pero si quieres escuchar música, tienes que escuchar música con tecnología en miniatura Así que, toma Le doy un tori A ver, papá, para empezar Has cogido los cascos de mi móvil Y mi móvil tiene este conector Y esto tiene este conector Entonces, ¿cómo quieres que escuche música? Pues yo he visto que entraba el conector ¿Por qué las me tienen de carga? Pues es que entonces tengo que usar estos Que son los que pueden Ah, qué guay Mira, papá Tienen que ser estos Porque solo los de mi móvil Bueno, esto para escuchar música en miniatura está muy bien A ver, pues si he pensado, está chulo Pero ¿cuándo le doy la batería a esto? Pues como dos semanas Vale, guay Pues me voy a poner a escuchar música con esto Eh, Ani ¿Qué? Pues los cascos no, eh Esos cascos son grandes Pues no tengo otros Tienes que usar estos Pero el conector ¿Qué hago? A ver, es que los de Apple Deberían hacer uno Que fuera el conector Que lo pones aquí Y luego tiene esta salida ¿No? Claro, para poder utilizar los cascos nuevos En dispositivos antiguos Ya Le doy un cereal O sea, peludo Ah, sí, por cierto, chicos Decidme en los comentarios Que si queréis que haga el detalle en mi móvil Porque lo he cambiado bastante Entonces, si queréis, os lo enseño Bueno, pues como no puedo usar el móvil Y no puedo escuchar música Pues me voy a leer el Señor de los Anillos Eh, Ani Ese libro no es muy en miniatura, que digamos ¡Papá! ¿Qué te parece este? ¡Rubius! ¡No seas malo! Ese libro está bastante guay, eh Pues no puedo hacer nada No puedo escuchar música Y encima no puedo leer Pues sabes que te digo Que me voy a ir a jugar Hola Hola, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué vas a hacer? Me voy a que he hecho unas partidas Eh, 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 eh ¡Papá! Mini tecnología Vale Venga, a tu estudio a jugar Qué pesado, eh Bueno, pues ya que no puedo ni leer Ni escuchar música Ni estar con el móvil Después voy a jugar un rato Eh, 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 eh Ani, 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 Ani ¿Qué pasa? Esa consola no es en miniatura Sí lo es No, no, no Sí lo es Sí lo es Mira, esto es en miniatura Venga, va Al menos es friki, eh Y me he dado cuenta de otro detalle Cuando te he dado la consola ¿Qué? Eh... El reloj ¿Qué? No, no, no lo tengo puesto, papá No lo tengo puesto El reloj No lo tengo puesto No, no, no Fuera No, no, no Y no Te voy a dar un reloj en miniatura No, que no Sí, 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 sí ¿Qué te parece esto? No me lo voy a quitar, eh ¿Eh? No me lo voy a quitar, papá Un tele Voy a hacer el reloj Un tele Bueno, pues os voy a enseñar todas mis cosas flikis en miniatura Chula Hello Como que eso no es un móvil Eso es una maquinita de videojuegos Pero, papá ¿Y dónde hay más juegos? ¿No hay más opciones de jugar juegos? No, solo traía un juego ¿Y si te aburrías de él? Pues, una de dos O te comprabas otro juego Que no solía ser el caso Porque eran muy caras O bien, lo cambiabas con amigos ¿Y si te timaban y tenías uno que era genial Y te cambian por uno que es fatal? Pues tú podrías intentar timar al siguiente ¿Qué te parece? Y, bueno, pues, estas maquinitas Nuestros padres utilizaban el despertador Y, bueno, pues la llevaban siempre en el bolsillo Porque esto le cabe perfectamente Tiene un diseño, o sea, precioso Es precioso, es una maravilla Bueno, pues os voy a enseñar las máquinas Que estas, bueno, eran de cuando mi madre era pequeño Y yo os voy a enseñar mis favoritas A ver El diseño normal es este Y, bueno, está Donkey Kong Que este yo nunca he conseguido pasar Bueno, no me he pasado ninguno Uno de mis favoritos sin duda es este El del pulpo Luego, el de tenis Este A ver, no me gusta mucho Pero está bastante bien Para mí Snoopy es una de las más divertidas Me encantaba esa máquina, sí Y de pequeña me pasaba en las horas con mi padre Jugando a esta porque ya no jugaba en un lado Este yo le llamo modo ordenador portátil Aunque los ordenadores portátiles ni existían, eh, Ani Ya, pero bueno, mira Y luego están estas que son modo llavero Son estas dos Ani, a comer Hola, hola Para nada está viendo nuestros stories de ahorro Vamos a comer ¿Te gusta tu comidita, eh? Uy, no me atragantaré con tanto pan, ¿no? Comida en miniatura Creo que son los espaguetis más pequeños que he visto en mi vida Pero si esto parece fideos Es comida en miniatura, Ani Has visto una mini ensalada Mini ensalada Mini espaguetis Mini vasito de agua Y por supuesto un mini pan ¿Qué te parece? No me atragantaré, ¿no? Pero si me lo tengo que comer así Es que esa está difícil Bueno, Ani, yo te voy a dejar comiendo Que tengo que hacer cosas, ¿vale? Vale Venga, hasta luego Adiós Y para que no me digáis que he hecho trampas Rinconeros, pues ahora voy a usar una cosa que me encanta Porque me la ha regalado Silvia Sánchez Del canal Silvia Sánchez Que está súper guay Y es esto A ver, qué chulo a mí ¿Verdad cómo es? Es una máquina Pero súper pequeñita Pero va todo ahí metido Mira Fijaos Guay Hay 200 juegos exactos Y el otro día quedamos Y me regaló una a mí Y otra a Claudette A ver, papá ¿Cuál me recomiendas? No Es que no he pillado todavía los controles Esto si vas a un hotel Te lo llevas en su caja Y lo conectas en la tele del hotel Bueno, pues me voy a quedar aquí Un buen rato jugando Hasta por la tarde A ver Luego me voy a poner a estudiar Pero no voy a hacer vídeo Porque eso es un rollo ¿Qué? ¿Puedo jugar con R2? Claro Vale, gracias Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Eso no Eso no es en miniatura ¿Qué juego va a dar? No, coge uno pequeño Qué plasta, eh Qué plasta, eh Eh, 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 eh Ani ¿Qué pasa? Ese tampoco Ese tampoco es en miniatura Esto ya, eh Eh, 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 eh Ani Papá, eh, eh Ya de verdad Mira, este ya es en miniatura Y a ti bate ruiditos No, ese no es en miniatura Mira Este es en miniatura Paso No, ese no es en miniatura 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 No, ese no es en miniatura